¿Cómo está la situación? ¿Cómo estás, Catalino? En este momento, mal. ¿Qué pasó? Bueno, Sergio Neider me pide el lugar. Yo no me opongo, ¿no es cierto?, porque no es mío. Yo tengo permiso de la otra gestión. El terreno es municipal, pero a la vez del perrocarril. Y bueno, yo quisiera seguir trabajando un año o un poquito más, que es la edad que me queda, porque tengo ya casi 69 años. Bueno, Sergio quería que para el primero de abril yo entregara, porque ellos quieren ampliar la playa, cosas que estaban programadas hace como 10 años, ampliar la playa, hacer baño, hacer ducha, hacer un comedor, ¿no es cierto?, para los camioneros que tengan sus cosas. Y bueno, ustedes saben bien, como medio, que se ha estado luchando siempre para que la playa esté en buenas condiciones. Yo cumplo mi función como servicio de comedor y a la vez cuido, porque desde que yo estoy ahí se controlan un poco más las cosas. Yo no me opongo a que se agrande la playa, que se hagan las cosas que se tienen que hacer para mejorar la ciudad y la playa, pero también quiero conservar mi fuente de trabajo. A mí me ofrecieron de sereno, pero yo de sereno me muero de angustia. ¿Con 68 años? ¿Cómo le va? 68 años no podía trabajar de sereno. Claro. Bueno, igual el trabajo de sereno es pacífico. Lo que a vos te gustaría es algo más activo. Enseguida, sí. Y yo ahí lo único que ocupo en ese lugar son 4 metros por 15 metros. Detrás del comedor quedan como 40 metros, que ellos pueden pasar la máquina, hacer todo su trabajo con su moto niveladora, arreglar el alambrado, colocar las luces porque hay una sola luz que anda. Son varias las necesidades que hay para los camioneros, que si se quedan, se quedan porque yo estoy ahí. Si no, no se quedaría nadie. Entonces, a la vez, si yo me quedo, me dan la posibilidad, quisiera que me dieran la posibilidad de estar un año más, más o menos, un año y medio. Más no, porque ya estoy terminando. Entonces, yo ahí mismo, aparte de hacer un servicio, le cuido la máquina, cuido las cosas que dejan ahí. Cumplo una función bastante interesante ahí, ¿no es cierto? No molesto a nadie, al contrario. Y bueno, ustedes saben, toda mi vida ha sido en la gastronomía. ¿Cómo es tu trabajo allí? ¿Ofrecés qué, por ejemplo? ¿En qué horarios? En horario al mediodía y a la noche parrillada. Lo único que hago es parrillada y choripanes. No sé, no solo para los camioneros, sino para la familia y gente que va ahí, que concurre a ese lugar. Bueno, yo en mi trabajo, desde como 40 años que lo hago, he hecho algo insólito, he hecho casamiento a domicilio. ¿Cómo es eso? Y bueno, casamiento a domicilio, ponerle de nuestro intendente, Darío Neidra ahora, y del Tato Ferrer, Don Ferrer, que era muy amigo mío, como mucha gente de Crespo, me contrataban para que yo haga el servicio en el quincho de ellos, ahí en la Granja San Pedro. ¿Entendés? Yo he hecho de todo bien. Tal vez he orado mal en mi parte personal, con mi familia, ¿no es cierto? Pero sirviendo a la gente, sirviendo al pueblo, he hecho mucho y me han ayudado mucho, de lo cual estoy muy agradecido. Bueno, Catalino, ¿vos estás trabajando ahí permanentemente o tenés algún tiempo de descanso? Para que la gente conozca el que no sabe, ¿verdad? Porque sabemos que tenés gente que hace muchos años está contigo abocado a tu trabajo, ¿no? ¿Cómo trabajás? ¿Todos los días? Todos los días trabajo, de 11 de la mañana a 2 o 3 de la tarde y de 7 y media a 8 hasta la 1, 2, 3 de la mañana que se vaya el último camionero o la familia o los chicos que se juntan, que se reúnen. Ahora, ¿el intendente te ha recibido? ¿Le planteaste esto? Justamente vine a hablar con el intendente y no está porque se está por ir a Concordia, me dijeron.